Fue asesinado por Matones, el presunto líder de sicarios del grupo del narcotráfico conocido como Cártel de los Zetas, Jesús René Ricardo Santiago alias El Borrado. A decir de reportes de redes sociales, este sujeto fue detenido en diciembre del 2017 pero salió libre tras estar preso tan solo unos meses. Pisó de nuevo las calles al salir libre el 26 de septiembre de 2018. Ejecutan a Jesús René Ricardo Santiago alias El Borrado, líder número Z en la región Cañera, quien apenas el pasado 26 de septiembre de 2018 fuera puesto en libertad aún con un largo historial delictivo. Duró poco en la cárcel a pesar de estar preso por los delitos de allanamiento de morada y homicidio en grado de tentativa además de ser investigado por presuntamente estar detrás de ejecuciones, extorsiones y secuestros. Pero lo que también le duró poco fueron sus días libres pues el presunto líder del cártel de los Zetas en Matamoros, Tamaulipas fue asesinado cuando conducía su motocicleta, de un disparo en la cabeza. A decir de especialistas en seguridad y nota roja, este sujeto era uno de los jefes de plaza más sanguinarios que ha tenido la región y que era muy temido por los habitantes de la zona, pero su reinado de terror llegó a su fin. Cabe recordar que hasta el año 2017, los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, San Luis Potosí y Puebla estaban bajo un control total de los Zetas, mientras que los estados de Morelos y su capital, Cuernavaca además de Tamaulipas, en especial la ciudad de Tampico, estaban bajo la influencia de los Zetas, pero no bajo un control total. Y aunque según sus propios operadores, llegaron a tener presencia en entre 26 y 27 estados mexicanos, su influencia se fue diluyendo tras la fragmentación del grupo delictivo, que lucha por el control de los territorios, con el cártel del Golfo, CDG, el cártel de Sinaloa, CDS, y más recientemente el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Más información en el blog del narco.com ¡Gracias! ¡Gracias!